Pero empezaron a salir a la calle las y los estudiantes. Sí, clases públicas. Llevan los pupitres y como las universidades se están quedando sin presupuesto para dictar clases, clases públicas. Vamos a ir viendo a la UBA. Esto es en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Un abrazo, fíjate Sergio, la cantidad de gente que había allí en la UBA. Esto es, Mónica, ni más ni menos que visibilizar la situación que están viviendo las universidades para que la sociedad argentina conozca. Exactamente. Y después, fíjate vos cuando hablabas de que la nación, primero están los estudiantes, bueno, ahí están los estudiantes. Y ahí están en la calle, fíjate, Facultad de Filosofía y Humanidad de la UBA, fíjate. Tres o cuatro clases en simultáneo, clases abiertas en la vía pública, demostrando que hay que seguir dando clases y de qué manera se puede defender a la Universidad Pública Argentina, prestigiosa en todo el mundo.